A veces sucede que al hacer una búsqueda muy genérica nos aparecen como resultado muchos documentos de los cuales la mayoría no son útiles. A esto se le llama ruido documental. Por ejemplo, imagínate que necesitamos una gramática de inglés en español y acudimos al catálogo de la biblioteca y buscamos gramática inglés y nos da como resultado 994 documentos, los cuales son demasiados. ¿Cómo podemos solucionarlo y bajar la cifra? Pues a continuación os indicamos algunas pautas para evitar este problema. Lo primero que haríamos es probar con una nueva ecuación de búsqueda con términos más específicos, como por ejemplo, en vez de gramática inglés, gramática inglesa. Ya lo hemos rebajado a 136 registros, pero siguen siendo demasiados. Otra solución es probar con algún operador booleano. En este caso vamos a probar con gramática inglesa no enseñanza. De esta manera indicamos que queremos una gramática inglesa, pero no desde el punto de vista de la enseñanza del inglés. Lo hemos rebajado a 124 registros. Otra opción es ir a la búsqueda avanzada y probar en un campo más específico, como por ejemplo, en el título. De este modo solo se recuperarán los documentos en los que aparezcan esas palabras solo en el título y comprobamos cómo se reducen los resultados a 43. Otra manera es, siguiendo la búsqueda avanzada, utilizar los delimitadores que ofrece el sistema. Por ejemplo, lengua en español y la cronología de los últimos 10 años. Esto sí que es un resultado más razonable y con documentos más adecuados a nuestra búsqueda.